Con Sartori gana Uruguay Con Sartori gana todo Uruguay Sartori vino a crear más oportunidades de trabajo y bienestar Un futuro y esperanza que a todos va a llegar Juan Sartori, presidente, cuenta contigo ¡Vamos todos, vamos Uruguay! Escucha pendiente Sartori, presidente, el candidato Que cuenta contigo es Sartori Vota Blanco Loma, con Sartori gana Uruguay Vota por el candidato, esta es tu oportunidad Nuestro corazón sabe lo que somos y lo que queremos Darle puestas al marcador, todos podemos Una nueva cara tenemos, vamos que todos podemos Con Sartori gana Uruguay Se vive, se siente, con Sartori está la gente El candidato que cuenta contigo es Sartori Vota Blanco Loma, con Sartori gana Uruguay Vota por el candidato, esta es tu oportunidad Si querés crecer, si querés trabajo Y más oportunidades de progreso Contá conmigo, cuento contigo Se vive, se siente, Juan Sartori, presidente Planeta Le üzerine Le boş cigan Se vive, se vive, se vive Se vive, se vive People Ir